A vosotros te vienes estudiando los pisos W 5,6,7,8,8,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9,9 ¡Suscríbete al canal! 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 y 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 ¿Vale al video? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! No, no! Gracias por ver el video.